hola bienvenidos a esta información por nuestro canal infotet ciénaga tv gran expectativa ha suscitado el lanzamiento de este libro colcha de retazos del escritor cienaguero víctor hugo vidal barrios el evento tendrá lugar este 22 de junio en el auditorio álvaro cepeda zamudio de nuestra alma mater el lanzamiento organizado por la is infotet en conjunto con la fundación museo de arte contemporáneo de ciénaga y crear cultura se efectuará luego de ser presentado en la feria del libro de bogotá filbo y el sábado 3 de junio en aracataca con ocasión de los 50 años de 100 años de soledad el lanzamiento se hace inicialmente en bogotá aprovechando el apoyo de la editorial ibáñez de bogotá que me abrió las puertas para para la producción edición y lanzamiento del libro y él me invitó directamente me dijo víctor esto tenemos que abrirlo acá llamó mucho la atención de ser cuentos macondiano entonces se inició el 29 de abril en la ciudad de bogotá en el evento filbo y estuve presente también entre los autores del magdalena que me invitaron también aquí a que fuera usted estuve en dos están para el autor de colcha de retazo resulta fundamental el apoyo de la is infotet en este lanzamiento por ser la tierra donde nació y donde pretende obtener el reconocimiento de su perfil como narrador de cuentos con este lanzamiento primero que todo que conozcan mi perfil de narrador de cuentos porque muchas personas no lo conoce para que vean la influencia macondiana es un libro totalmente influenciado por la magia de gabo se nota el realismo en cada página y el objetivo es que conozcan esa faceta mía como escritor en la parte narrativa y más que todo en los cuentos que se ha conocido aquí en ciénaga que este es mi tierra natal el miembro fundador del museo de arte contemporáneo de ciénaga y el director de la oficina asesora de cultura y turismo del magdalena mostró su complacencia por el evento en el infotet y el orgullo de haber cristalizado este proyecto este proyecto mío como escritor es un proyecto personal casi familiar se da en bogotá porque es donde me abren las puertas el doctor ibáñez una persona que apoya mucho la el lanzamiento de obras inicialmente de tipo de tipo de derecho pero luego se lanza la literatura y él me abre las puertas esto quiero aprovecharlo primero para que vean que todos los esfuerzos se pueden llevar avante que cuando uno desea algo lo saca y se dio esa oportunidad entonces quiero acá en mi pueblo dar a conocer todas esas facetas de cómo fue que ese libro logra salir finalmente porque este es un proyecto que yo lo tengo hace mucho tiempo que finalmente se dan las condiciones para que yo pueda sacarlo aquí en mi tierra colcha de retazos será lanzado en medio de un conversatorio en donde este integrante de la masonería colombiana desde hace 20 años revelará detalles de cómo nacieron las historias plasmadas en el mismo en el lanzamiento podrán adquirir este libro autografiado por el escritor víctor hugo vidal barrios no se les olvide interactuar con nuestras redes sociales infotet hbg e infotet 100 h tv